Está con nosotros a través de la virtualidad, a través de la pantalla, el diputado provincial Carlos del Frade, con quien vamos a analizar parte de lo que está ocurriendo en la sociedad argentina, Santa Fecina, Rosarina, en general. Hace algunos días me crucé a través de Instagram con un reel que justamente lo tenía como protagonista a Carlos del Frade, en su rol, ya a esa altura permanente de periodista, donde efectuaba una comparación entre lo que ocurría previamente a la hiperinflación de 1989, donde comparaba también parte de lo que ocurrió en la reelección de Carlos Saúl Menem en el año 95, con algunos visos de lo que se está viendo hoy en la sociedad. candidatos que se hacen fuerte, o por lo menos referencias políticas que se hacen fuerte, a pesar de que una sociedad ve cómo pasa delante suyo el empobrecimiento, sobre todo económico. Y resultaba sumamente interesante esa comparación. Carlos, ¿cómo te va? Sergio Ferreira desde ABC1 te saluda. Buenas tardes. Hola, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí compartir con ustedes algunas ideas. Bueno, sí, justamente de eso se trata. ¿Podemos refrescar partes de esos conceptos a los que hacía referencia? Sí, porque tiene mucho que ver con lo que yo veo en distintas organizaciones sociales, gremiales, políticas. Ayer, por ejemplo, en Rosario hubo una extraordinaria movilización en defensa de la cultura. Aquí también hubo muchísima gente. Mirá qué bueno. Bueno, eso es buenísimo porque quiere decir que hay una resistencia a este estatuto legal del saqueo que quiere instaurar este gobierno neofascista de Javier Milei, y por eso es tan importante hacer eso, pero también tener conciencia que muchísima gente le va a seguir dando su voto de confianza, por más que sufra y que sufra más, como dijo incluso el ministro de Economía Caputo hace algunas horas atrás. Y eso me hizo acordar a lo que pasó en 1995, porque ya en 1995 Menem había dejado de mentir. Menem fue presidente porque en 1989 había prometido el salariazo, la revolución productiva, la integración con América Latina. Era casi, te diría, un clásico programa del peronismo. Lo cierto es que cuando llegó, asumió Néstor Rapanelli, que era el representante de Bungibor, uno de los grupos más concentrados y al mismo tiempo extranjerizado de la economía argentina como ministro de Economía. Se asumió el consenso de Washington, es decir, el remate de los bienes paridos por generaciones y generaciones de argentinos en manos del Estado a favor de los grupos concentrados. Se hizo todo al revés, se triplicó la desocupación, se triplicó la pobreza. Y donde más se sufrió esto fueron en las ciudades del sur de nuestra provincia, Villa Gobernador Galvez, San Lorenzo, Puerto San Martín, Rosario. Entonces en 1995, cuando Menem gana con el 52% de los votos, me di cuenta que donde más lo votaron era en donde más desocupados y empobrecidos había, que fue justamente esa ciudad. Le fui a preguntar a los trabajadores despedidos por qué lo habían votado a Menem y me dijeron una respuesta que ahora también empiezo a encontrar en muchísima gente. Yo me tengo que sacrificar, este era el verbo que usaban, yo me tengo que sacrificar para que mis hijos vivan mejor. Era impresionante, porque era una inmolación personal con la supuesta idea de que algún día se va a cumplir la promesa que en este caso le hace Javier Milei. Es impactante. Entonces, de semejante grado de compromiso, yo estoy convencido que el registro sentimental, casi de creencia religiosa, es mucho más profundo que el registro intelectual. Creo que hay que tener paciencia, ahora, en esa paciencia hay que construir herramientas, como por ejemplo la movilización en defensa de la cultura, que ayer se hizo en distintos lugares de la provincia, como vos bien decís, Sergio, y en todo el país. Pero hay que tener en cuenta eso. No hay que apurar los tiempos, hay que tener mucho respeto por eso que dice la gente, por más que pensemos diferentes, pero sí mostrar con absoluta honestidad qué es lo que tenemos, qué es lo que hacemos y qué es lo que pensamos. Carlos, ayer hay dos cosas que me llevan a pensar diferentes temas con lo que vas diciendo. Uno es esto del registro que tiene que ver con la fe, con lo irracional posiblemente, que es mucho más profundo que lo que está atado a la razón o al pensamiento y sus profundidades absolutamente dispares. Es difícil dar vuelta a esa situación desde nuestro pensamiento. Y otra cosa es algo que también, parte de lo que decías, me lo encontré ayer hablando con una compañera con la cual marchamos justamente en esta manifestación aquí en Santa Fe. Y ella se preguntaba, más allá de esto, que está bueno, decía, está bueno y está bien que nos juntemos, pero ¿nos sirve para algo aparte salir a la calle? ¿Vamos a cambiar algo de lo que queremos cambiar con esa marcha? Y a lo que voy es que también empieza a aparecer cierto desánimo ante el agotamiento de la militancia. Sí, sí, yo eso lo entiendo también. Yo lo que creo que hay que tener paciencia, porque para mí es muy importante ganar la calle de las ciudades, eso es muy importante siempre, porque hay que mostrar el compromiso, poner el cuerpo allí en donde se cocina la historia de verdad, que es la presencia en las calles. Porque si vos no ocupás la calle, la calle te la va a ocupar por las fuerzas represivas. Después te voy a hacer una referencia, si es posible, sobre lo que está pasando en Ecuador, y lo que se usa desde el Ecuador en relación a Rosario. Pero en relación a esto, lo que te decía es esto, para mí es muy importante pasar lo que sucedió ayer, porque ayer en realidad la defensa de la cultura está expresando que el ataque contra la cultura es el contenido absolutamente fascista que tiene el gobierno de Milley. Así que por eso es interesante. Pero después está lo otro, lo que vos decís que me parece muy importante. Hay que tener en cuenta que ganar la calle de la cabeza, que para mí es muy importante, ganar la calle de la cabeza demanda muchísimo tiempo. Es más difícil cambiar la conciencia colectiva de nuestro pueblo que muchas veces ir en contra de una medida que, por ejemplo, aumenta los precios de una manera fenomenal, como es lo que está pasando hoy en todos los lugares de la Argentina. Así que sí, hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia. Saber que sirve, porque sirve, porque se va construyendo un sentido crítico que se va a hacer cada vez más masivo. Y después lo que hay que sumarle es un proyecto, una esperanza. Sin esperanza, ahí sí las luchas se ahuecan, ahí sí el cansancio pesa el doble. Eso es lo que también tenemos que ir construyendo. Pero me parece que lleva tiempo, porque insisto, recuperar la cabeza de nuestro pueblo para tener autoestima por lo propio, para defender lo propio, lleva mucho tiempo. Carlos, vamos a lo que habías anunciado y Ecuador. Hace algunos días también escuché y leí en algunos medios de comunicación el tema anclaje de comparación con Ecuador era la dolarización. Se formó una especie de plataforma para recibir dólares, que obviamente venían sucios, era un excelente lugar para lavarlos, y a partir de ahí lo que se generó con el paso del tiempo fue un caldo de cultivo que hoy recibe esta situación caótica que hay en Ecuador. ¿Qué punto de comparación encontramos con eso? Sí, hay dos cuestiones. Por un lado, esta idea de la dolarización, que prometió tantas veces Milaí, tiene que ver con una experiencia concreta, creo que está pasando en Ecuador desde hace años. Y efectivamente la dolarización genera una mayor facilidad para el lavado de dinero, que ese es el problema. Porque para mí hoy hay un gran negacionismo sobre el narcotráfico, porque no se lo considera un negocio. Y ese es un problema realmente muy serio. Porque al considerarlo simplemente como un delito, la respuesta siempre es policial y militar. Y ese negacionismo para mí es la excusa para decir, miren lo que está pasando en Ecuador, miren lo que está pasando en Rosario, mandemos a los militares. Y este es, a mi entender, el viejo plan de los Estados Unidos, que como mejor alumna es absolutamente insustituible. La señora Patricia Bullrich ayer aprovechó para decir que todo lo que está pasando en Ecuador y en Rosario es continental. Un adjetivo que engancha directamente con la idea clara que ha tenido lo que se llama la doctrina de seguridad continental de parte de los Estados Unidos de enviar el ejército a combatir el narcotráfico para que justamente haya control social y por arriba lo que pasó en Ecuador. Liberación absoluta para los que invierten y se llevan millones de dólares con el narcotráfico que son los que generalmente terminan impunes. Ojo con que la excusa del narcotráfico sirva para meter los ejércitos en la calle para justamente reprimir o limitar manifestaciones como las que se vieron ayer en Santa Fe y en Rosario. Creo que vamos hacia eso, por eso nos preocupa muchísimo este discurso negacionista, el hacernos creer que el narcotráfico no es lo que es, un negocio constitutivo del capitalismo frente al cual no se lo para con una tanqueta, no se lo para con una ametralladora porque de hecho las tanquetas y las ametralladoras alguien las vende y alguien recauda y a alguien le sirve eso porque meten miedo y lo que dejan en las calles es desierto como está pasando en el Ecuador, para que los mismos de siempre se hagan cargo de la riqueza de nuestro pueblo. Por eso digo, ojo con que la idea del narcotráfico sirva como excusa para generar una ola represiva que pare esta etapa del saqueo que llevan adelante gobiernos neofachistas como es el caso de Javier Milay. Carlos, hubo signos concretos de esto que decís. No solamente la ministra Bullrich sino también Luis Petri estuvo también dando indicios de derogar ciertos decretos que se habían dictado creo que en la segunda presidencia de Cristina si mal no recuerdo y en ese sentido derogar esos decretos y según Petri su fundamento era para darle más libertad de acción al ejército. Hubo un claro signo en ese sentido. No, eso es temible porque además, por eso hay que estudiar mucho, a mí me parece que es fundamental estudiar como para contarle a la gente por lo menos los elementos racionales y concretos de la historia de los pueblos latinoamericanos de lo que ha pasado en los últimos 30 años. La principal banda narco en Ecuador que ha generado, entre otras cosas, este estado de conmoción interna y la participación del embajador norteamericano en el diagrama de la seguridad para ciudades como Quito y Guayaquil en Ecuador. Ya el embajador ya no solamente maneja desde afuera, maneja la represión en Ecuador. Esa banda, los chirones, los chorenes, se llama así, chorenos, esta banda está directamente vinculado con el cartel de Sinaloa, la del Chapo Guzmán, la gente lo conoce por las películas y demás cuestiones. En realidad, el Chapo Guzmán era el gerente del ejército mexicano. Cuando Felipe Calderón mete al ejército mexicano a combatir el narcotráfico en México, lo que hace el ejército se convierte en el primer cartel del narcotráfico del mundo. Con lo que el Chapo Guzmán y todos los demás que lo siguieron fueron gerentes del negocio que manejan ellos. Cuando se dice que el cartel de Sinaloa está detrás de esta banda narcoecuatoriana, lo que en realidad se está diciendo es que este negocio, como es el narcotráfico paraestatal, paraestatal y además multinacional, está directamente vinculado con un ejército que tiene cada vez más relaciones con el ejército dominante en América del Sur, que es Estados Unidos. Por eso me parece que es fundamental, insisto, a la gente que de buena fe sigue diciendo que el problema del narcotráfico es un problema militar, cuidado, porque estamos alimentando la idea de que así como pasa en el Ecuador, en Rosario puede servir como excusa para meter a las fuerzas militares que en realidad van a terminar tan corrompidas o con tantos nichos de corrupción como tiene hoy la policía de la provincia de Santa Fe. Carlos, esta semana también se empezaron a ver las acciones de la policía santafesina tras la aprobación de la ley de narcomenudeo y volteando búnkers o estructuras que servían para venta de drogas. ¿Qué reflexión te merece eso? Que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque el problema, insisto, está por arriba. Está muy bien que a la gente de los barrios se le dé cierta tranquilidad, pero si esa tranquilidad no es seguida por la continuidad de construir espacios en donde antes estaba un negocio ilegal, pongan algo legal, la cuestión se va a reemplazar. Esto ya lo hemos vivido en barrio de Rosario, en barrio de Santa Fe, en barrio de San Lorenzo, en barrio de Reconquista, en barrio de Rafaela, lo hemos vivido en los últimos 15 años del desarrollo de esta historia del narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Porque lo que hoy terminan tirando acá se pone a la vuelta. Entonces me parece que es fundamental agregarle a eso una cuestión, insisto, que va por arriba. Esto es un negocio y solamente se superan los negocios cuando se corta el flujo de dinero que genera cualquier negocio, así sea la venta de pastelitos al narcotráfico, al contrabando de armas. Únicamente se cortan los negocios cuando se corta el flujo de dinero. Si eso no se hace por este negacionismo de seguir considerando que el narcotráfico es solamente un delito, vamos a tener pan para hoy y hambre para mañana y el búnker que hoy terminás tirando y que estaba en frente de tu casa se va a poner a la vuelta de tu casa. Carlos, la última reflexión que te pido es, en estos climas de asamblea, aquí en la ciudad de Santa Fe específicamente hay asamblea abierta una vez por semana y luego inmediatamente casi como un ritual se marcha a una protesta, que algunos la llaman cacerolazo, otros ruidazo, otros aplausazo, tienen distintos nombres pero es una manifestación popular. Lo que ocurrió justamente hace algunas horas con la cultura también fue una muestra. Los inquilinos están de alguna forma cada vez aglutinándose más en asamblea y a mí me despierta dos tipos de reflexiones. Che, qué bueno que se hagan asambleas, che, qué malo que se hagan en este clima. Es como una dualidad, pero es necesario juntarse. Sí, sí, yo entiendo eso, por eso digo que más allá de los sentimientos que pueden tener distintas personas militantes y además la que tiene mucha experiencia, seguramente más, lo cierto es que es interesante. El tema es no apurarse, no apurarse, porque tal vez lo probable, lo imprescindible, sea ir haciendo cosas distintas. Hay que graduar los tiempos para que justamente no se haga una repetición que cada vez termine vaciándose a sí misma, para que justamente no se repita el formalismo y sin el contenido. Acá hay que avanzar en las dos cosas. Por eso me parece que hay que tener en cuenta que estos son procesos históricos de saqueo que se vienen planificando desde hace 30 años y ganar la cabeza de las grandes mayorías supone una inversión de tiempo muy, pero muy grande. En el mientras tanto, la gente que se sienta absolutamente convocada por este tipo de asambleas, cacerolazos, ruidasos, lo que sea, que vaya. Pero indispensablemente hay que empezar a organizar y proponer algo que tenga que ver con una esperanza. ¿Cómo se sale de esta situación de saqueo en el cual nos ha metido este gobierno neofachista y absolutamente subordinado a los intereses multinacionales que es el gobierno de Milay? Carlos, muchas gracias por tu tiempo y como siempre por las reflexiones que nos sirven y mucho. Gracias a ustedes por la amabilidad. Carlos Delfrade con nosotros, diputado provincial, periodista, obviamente, ayudándonos a reflexionar sobre los temas que vienen ocurriendo últimamente en nuestro país, en nuestra provincia y que justamente tienen que ver con este tópico, este tema, esta columna vertebral que últimamente tiene por tema central juntarse. Juntarse y quizás algunas reuniones sean de catarsis, quizás otras reuniones sean de puestas en común, pero como de a poco va saliendo también alguna iniciativa en el tema inquilinos, en el tema de las protestas, en el tema de, bueno, los trabajadores de diferentes sectores, cómo van manifestándose, porque el DNU, la ley OVNIUS, todo lo ha copado y de alguna forma todo está tocado por esos dos proyectos. Entonces, antes de que ocurra algún tipo de consecuencias, hay una organización que tiene que ver con el mundo laboral, que tiene que ver con el mundo militante, con el mundo dirigencial, y evidentemente eso está teniendo mucho eco en las distintas sociedades. Sobre eso reflexionábamos con Carlos Delfrade.